Pueden ponerse agüita en la mano, pónganse para que no se les pegue la masa Miren mi linda gente, yo ya aquí tengo agüita Y me puse agüita en sus manos, tienen que estar bien limpias Bien, bien limpias, miren la gente, miren Aquí le vamos a dar la vuelta Y la tiramos muy bien, miren que como huele de rico esta galleta de avena corazón Una delicia mi linda gente, miren Bueno, aquí ya está lista, la vamos a llevar al horno a 400 grados por Ya tiene que estar precalentado Unos 10 minutos de precalentado mi linda gente Que se calienta nuestro horno para que nuestra galleta corazón se coza muy bien Miren, así es como me ha quedado Así que nos lo vamos a llevar al horno por 400 Fahrenheit 400 grados y por 20 minutos Miren mi linda gente, así es como está quedando esta deliciosa galleta Bueno mi linda gente, miren aquí está Este, todavía está calientita, vamos a esperar que se enfríe Ok, ya es poquito que está tibia pero le vamos a dar vuelta aquí, miren Vamos a agarrar así Y con mucho cuidado le vamos a dar la vuelta Y le vamos a quitar Nuestro Molde corazón Y la vamos a poner así, la vamos a decorar con un poquito de crema Yo tengo unos arándanos y un poquito de crema Y la vamos a decorar A ver si Aquí me voy a acercar más para poderla decorar Entonces la vamos a decorar así, miren En la orillita Como un corazoncito Igual acá Traten la manera de hacerse lugar porque Yo se lo estoy haciendo bien grande mi linda gente Miren Y así Y de la misma manera aquí Y aquí igual le vamos a seguir Ok mi linda gente, así es como Ya lo dejé yo, miren si ustedes quieren lo pueden hacer de otra manera No pasa nada, miren la vamos a hacer acá Como unos, este, como forma de florecita Miren Y la vamos a A poner aquí en todo lo que es la orilla Miren Ya no tengo crema mi linda gente Ya en lo Poquita crema tenía yo Por eso es que Pues traté de decorar esta galleta así, miren Porque ya no me alcanza Miren ya es poquita la que tengo Ya no tengo nada Ya es Solo eso mi linda gente Es que nada más un poquito me falta ya Y miren Así que vamos a ver si me sale otro poquito Bueno mi gente hermosa Así es como Ya quedó Yo tengo aquí unos arándanos Le vamos a Le voy a poner unos arándanos Para adornarlas Si ustedes tienen otra clase de fruta Le pueden poner mi linda gente Vamos a poner aquí para que se haga El corazoncito Se forma el corazoncito Miren Y así Yo le voy poniendo los arándanos A toda mi Mi galleta corazón Ustedes si quieren decorarla Si no se la pueden comer así nada más Sin este Sin echarle la crema Miren Así que así la vamos Decorando Vamos a poner otro aquí Para que no se vea tan peloncito Miren Aquí vamos con otro Y aquí Vamos con otro Bueno mi hermosa gente Lo que vamos a hacer ahora Es Bueno Vamos a probar un pedacito Mi hermosa gente Ok mi hermosa gente Ok mi hermosa gente Vamos a partir un pedacito Tan rica que es Tan rica que es De avena mi linda gente En la cajita les voy a dejar la receta Miren Vamos a probar Es una delicia No tiene ninguna idea Está Súper deliciosa Y muy saludable Miren la gente Que delicia De galleta De avena Ustedes vieron que era de pura avena Azúcar morena Muy dietética Nada más que yo ya le puse esa crema Pero si ustedes no quieren Y no le pongan esa crema Así que muchas gracias Y hasta la próxima Con un nuevo dedito Bye Mi hermosa gente